Y continuamos aquí en Trendeando, hoy lunes con espíritu navideño, ya empacando regalitos, ya terminando tantos preparativos para celebrar este fin de semana de la Navidad. Y hablando de eso, les quiero decir que aquí en Trendeando vamos a tener unos especiales maravillosos el lunes 26 de diciembre, el 2 de enero también y el 28 de diciembre. Vamos a tener unos programas cargados de buena energía, de risa, de recordar buenos momentos y por supuesto asociados a esto que tanto nos gusta y es llevarles a ustedes el mejor entretenimiento que hacemos con tanto amor. Y hablando de eso, ¿qué tal si nos vamos para Bogotá? Donde nuestra periodista Angie Fajardo los tiene algo para chuparse los dedos como de semibolita y son esos postres navideños que nos suben un poquito de peso, pero en enero resolvemos. Así que vean esa nota y se antojan conmigo. Porque la natilla y el buñuelo ya no bastan para llenar la mesa en estas festividades. Llega Berlín y Tennessee, una alternativa de tortas navideñas y de año nuevo que marcarán la diferencia este diciembre. Esta iniciativa nace más o menos finalizando pandemia. La gente pedía mucho, no se estaba viendo ya lo que llamábamos el panetón, sino querían algo diferente, algo como una torta, como compartir, como normalmente en sus cumpleaños. Entonces nace el convertir el panetón en un ponquetón. Ya pues se miraba, pero no era tan común. Entonces nace la iniciativa como tal de empezar a hacer tortas de navidad, con fruta, con frutos secos, todo lo que tuviera que ver en la mesa de navidad. Tortas navideñas y pasteles de fin de año son dos elementos fuertes para estas fechas. Y Andrés, creador de esta iniciativa, habla del toque secreto que tienen sus productos. Cada persona tiene gustos diferentes en lo que nos gusta en una torta. Lo más fácil sería también la decoración. Aparte del amor que le pongo a los productos, a las tortas de navidad, es la variedad en las decoraciones, como tal, y el sabor. Así que si usted está interesado o interesada en impresionar a sus invitados con una gran torta navideña, traiga lápiz y papel, porque acá le damos los ingredientes y el paso a paso de este delicioso postre. Los ingredientes son harina, azúcar, grasa, frutos secos, polvo para hornear, sal, esencias que son al gusto, vino, la margarina y el huevo. Teniendo listos estos ingredientes, vamos a batir y disfrutar de este especial de navidad en familia. Un postre rico y fresco desde casa. El segundo paso, ya después de tener los ingredientes como tal, es llevarlos a la batidora. Este es un proceso que lo podemos hacer, un batido directo que lo llamamos en la pastelería, donde mezclamos todos los ingredientes al tiempo hasta tener la contextura deseada. Como tercer paso ya sería servirlo en los moldes. El cuarto paso es llevarlo al horno, hornearlos. Y ya como paso final, antes de darlo al cliente final, es la decoración, darle el último toque. En casa, pues normalmente si no tenemos una batidora, si no contamos tampoco con una manual, es un proceso que lo podemos hacer a mano, muy artesanal. Empezando como por batir la mantequilla, el azúcar, huevo a huevo. Y ir adicionando los ingredientes paso a paso, hasta tener la contextura. Pues lógicamente ya es más complicado, pero lo podemos hacer en casa. Pues saludar a todos los televidentes de Trendiando. Porque no hay manera más linda de compartir una torta que hacerla desde casa un emprendimiento que ha unido a muchos hogares por medio de la gastronomía pastelera.